Bueno, aquí vemos desde la cubierta del barco Blue Shadow en el que yo estoy, pues como al lado nuestro pasa otro barco parecido, muy parecido, son similares, barcos de travesías fluviales, lógicamente estos barcos no van a alta mar, navegan solamente por cursos fluviales de un cauce profundo, como es el río Nilo, allí vemos unos cuantos más en dique seco y aquí estamos en la cubierta tomando una cervecita con música, musiquita de los egipcios marchosos y esto es un poco la cubierta del barco, parte de la cubierta, la zona de prueba. Vamos hacia los restos del templo de Big Combo. Aquí son todos dioses, son todos templos, a los antiguos dioses y faraones de las antiguas civilizaciones egipcias. Y hacia Popa. ¡Hola, Mari! ¡Hola! ¡Buenos tardes! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!